¿Qué pasó, digamos? Porque no solo, dicen, fue un acto de discriminación, sino también una intromisión en su privacidad. Porque esto, ustedes habían pasado la foto por un chat interno y privado, y esa es la cuestión que a ustedes más las preocupa. Sí, claramente, porque la foto fue pasada por el mensajer de una de las chicas, a mi pareja, y a ese chat se le hace una captura de pantalla, lo cual llega el día primero de diciembre a uno de los instructores, y a partir de ahí tuvimos una reunión de que nos mostraron la foto y que nos dijeron que nos iban a tomar unas medidas. O sea que efectivamente saben que la sanción y la expulsión de la fuerza fue concretamente por la foto. Sí, sí, justamente fue por esa foto. Anteriormente, había hecho una semana anterior a la foto, había otra foto que sí fue publicada en Facebook y que de fondo de esa foto se ve una pareja heterosexual besándose, lo cual recibieron recién cuatro deméritos el día que nosotras presentamos la apelación, después de que ya nos habían dado la baja obligatoria. ¿Ustedes tenían sanciones previamente a esta foto? Sí, una, ella tenía sanciones por usar el celular, solamente dos deméritos, y yo tenía un apercibimiento por una tontera. Pero no teníamos sanciones graves. Ahora, ustedes hoy se desvincularon totalmente de la fuerza, firmaron la desvinculación, y ahora solo queda una apelación legal. Sí, exactamente. Ahora lo que tenemos que avalar es en la parte de lo que es todo judicial, porque no tenemos otro recurso ya. Lo administrativo se acabó y ahora pasamos a la parte judicial. ¡Gracias!